Hace ya de un tiempo a esta parte Tú notas que te están pasando cosas Que antes no, no te habían sucedido jamás Y sabes que te estás haciendo grande Y esto está bien, pero algo dentro tuyo has perdido Y es difícil de buscar Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está Y aunque eres el mismo ya no es igual Parece distinto, debe de buscarlo, lo vas a encontrar No, no, que el tiempo no te cambie No, no, que el tiempo no te cambie No, no, que el tiempo no te cambie Ahora está pensando en todo el tiempo en el que dirán Un café, un cigarrillo y una demanda de hombre serio en su lugar Y también has cambiado tu modo de pensar Dice lo que está bien y lo que más Con gran seguridad Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está Y aunque eres el mismo ya no es igual Parece distinto, debe de buscarlo, lo vas a encontrar No, no, que el tiempo no te cambie No, no, que el tiempo no te cambie No, no, que el tiempo no te cambie Los años pasan igual para ti La infancia parecía no tener fin Antes querías ser grande y crecer Y ahora pequeño te gustaría ser El niño aquel que tú eras antes se fue, no está Y aunque eres el mismo ya no es igual Parece distinto, debe de buscarlo, lo vas a encontrar No, no, que el tiempo no te cambie 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 No Gracias por ver el video.